Y así como compartimos una y otra vez, todo el mundo puede cambiar su corazón, todo el mundo puede hoy mismo recibir algo de Dios. Y es entonces, solamente entonces, a través de un cambio individual, donde toda la sociedad puede comenzar a cambiar. Para bien, por supuesto, necesitamos la justicia de Dios, necesitamos el amor de Dios, necesitamos la misericordia de Dios en nuestra vida, para que así todos podamos recibir ese perdón eterno y esa promesa divina de la vida eterna y seguridad a través de la mano poderosa de Dios. No duden en llamarnos, si tiene usted preguntas para hacernos, a través de un simple, muy sencillo paso de fe, vamos a guiarle, pero usted va a encontrar a través de ese paso, la seguridad que tanto anhela. Gracias por estar acompañándonos en este programa, y nos volvemos a encontrar seguramente con mucho más de Renuevo Medical Channel Bus en nuestra próxima emisión. Que ustedes la pasen muy, pero muy bien. Que Dios los bendiga.